¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, les quiero contar que tenemos nueva intro, así que vamos a ver esta intro que quedó muy bacana. ¿Qué tal la intro? ¿Qué tal la intro? ¿La quieren volver a ver? Vamos a verla. ¿Qué tal la nueva intro de parceros? ¿Les gustó? Bueno, buenos días para todos. Hoy, él no está en peloto. No, muestra que tiene ropa. Ahí está abajo la ropa. Les quiero contar que hoy vamos, les queríamos mostrar como un fin de semana, un domingo, lo que hacemos nosotros un domingo, como nos divertimos. Y hoy vamos a hacer una receta favorita de Guadalupe. La pasta al burro. ¿Cuál es tu receta favorita? Pasta al burro. Cierto, y vamos a hacer otra vez la intro. Pero, vamos a acompañar esa pasta con algo que a mí me gusta mucho. ¿Qué le gusta a mamá mucho, Guadalupe? A ver si me conoce. El pan recién hecho. ¡Sí! Mira, muy bien, me conoce. Vean, yo me muero por un pancito así, recién salido del horno. Para mí es lo más rico que hay en el planeta. Yo también. ¿Usted también? Por su pancito. Nos vinimos aquí a esta panadería que nos encanta. Les voy a mostrar un poquito. Saluden, chicos, por allá. Vean. ¡Hola! Pero saluden con ánimo, digan. Entonces, miren, les muestro. Ellos aquí hacen el pan recién hechecito. ¿Cada cuánto sale pan recién hecho acá? Toda la mañana es constante la salida. ¿Cuál es el que más se vende? El pan campesino y lo que son los panes más amables. Entonces, vamos a llevar este pancito. Les voy a mostrar que este es de nuestros favoritos, que es este. Además, ¿vale mil pesos? ¿Sí o no? Uno. Vean, vale mil pesos. ¿Dónde conseguimos ya pan a mil pesos? Creo que solo aquí. Entonces, vamos a llevarnos. ¡Hola! Vamos a llevarnos dos de esos vienes. ¿Listo? ¿Tú cuál quieres? ¿De ese también? Sí. Dos de esos y... ¡Miren eso! ¿Cuál es ese? De almendras. Un pancito de almendras con canela. ¡Uf! ¡Uf! De ese también... ¡Uf! Es que el olor a pan es de las cosas más buenas que hay en la vida. Y unos cinco de esos. Bueno, pero para la receta creo que... ¡Vamos a necesitar más de estos! Por ahí otros dos de estos. Entonces, vean. Esto aquí huele muy bueno. El reto del pan. ¿A qué le huele? El pan es súper rico. ¿Qué tipo de pan es? Adivine. De... 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 ¡Uf! Huele muy bueno. ¡Cinamón! Vean. ¿Y este? ¿A qué le huele? ¿A qué le huele este? ¡Uy! ¡Uy, qué rico! ¡Uy, papá! ¡Uy, qué rico! ¡Mmm! 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 Bueno, siéntate igual. ¡Está bueno, está bueno! ¿Sí o no? A ver. No, no, no. ¡No! Como ya saben, estamos haciendo mi... mi comida favorita. ¿Qué de postre vamos a tener? ¡Gelatina! Y como ya saben, el pan recién hechito. Y entonces... Va primero... El agua debe estar hirviendo. Que ya lo vamos a... Lupe es catadora de pasta. Y entonces ya podemos echar este. Yo hago esto. ¡Listo! ¡Buen encaje! ¡Buen encaje! Y uno más. Ahora la empezamos a probar. No tenemos como un tiempo establecido, sino que la empezamos a probar hasta que ya esté lista. Como ya está lista la pasta, vamos a echarle un poquito de mantequilla. La pasamos por un poquito de mantequilla. Y... Y la servimos del plato. ¡Y listooo! ¿No la comemos? Yo me la como. Tú te la comas. Esa es la comida favorita de... Lupe. Ok. ¿El pancito? ¿Cuál es el pancito mío? ¿Qué? ¿Cuál es el pancito mío? ¿Cuál es tu pancito favorito? Te les voy a contar una historia muy bacana. Muy bonita. A ver. Se inspiró. Se inspiró. Mientras yo hago esto. Porque es que esto es delicioso. Sí. Hay una parte muy bacana de mi vida. Venga, para acá le cuento, mi amor, y nos ponemos románticos. Espere, espere. Espere que voy a llevar un besito. Resulta que en el barrio en que yo nací... En el barrio en que yo nací, sí. En el barrio en que yo nací, sí. En la ciudad en que yo nací. Que estén bien. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Ya quedamos como aprecio, ¿o no? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Yo también chao. En barrio que yo nací que llama Manizales. Sí. Nosotros teníamos una tienda al frente de la casa, la tienda, la famosa tienda de barrio donde nos reuníamos todos. Mis amigos de barrio, yo me crié en barrio, compartiendo, montando, bicicleta y caminando. Y en esa tienda que se llamaba Popeye, Panadería Popeye. Sí. Después de patinar, montar en bicicleta, montar en moto, nos sentamos a comer pan. Sí. Y a usted le gustaba uno que se llama el pan violado, ¿no? Fan de uno que se llama... En Manizales le decían el pan violado, pero aquí en Bogotá le dicen pan perro. Porque tiene una salchicha en medio. A mí mi tía le decían pan violado. Y uno pedía, señor. No, Jorge. Le mando, Jorge. ¡No, Jorge! Los panes violados, por favor. Todo bien mío, allá lo llevo. Me lo fía y mi papá ahorita pasa y paga. Ahorita pasa y paga el pan violado. Mi papá ahorita pasaba y pagaba el pan violado. ¿Cuánto costaba el pan violado en esa época? Como 400 pesos. ¿En serio, guía? Es que yo le voy a decir una cosa. Este pan vale 1.000 pesos. ¿Ya usted qué se compra con 1.000 pesos? Un pan. Y me trae muy buenos recuerdos porque eso no era cuando nosotros hacíamos deporte como antes. No era que ahorita tienen no sé cuántas chocolatinas y barras. Y nosotros nos dan pan con bocadillo. Ese era el Monster Energy de la época. ¿Sí o qué? La energía de la época. Pan con bocadillo. Y así salió una atleta y motociclista más a punto de pan con bocadillo. Y hoy en día, por eso es que a nosotros nos gusta consumir tanto para acá en la casa. A Lupe le encanta el pan. A mí también me encanta el pan. Así como lo estoy haciendo acá. Ve, y encontramos... Ve, les queremos decir una cosa. Una comunidad. Imagínense que en esta onda de pan, que nadie ha hecho... Nunca antes nadie ha hecho un video acerca del pan. Encontramos una comunidad porque investigamos qué onda. Encontramos una comunidad en Facebook que se llama ¿cómo? Eh, con pan de alimento. ¿Con pan de alimento en Facebook? Les vamos a dejar aquí link. Numeral con pan de alimento. Buena, buena. Pueden ver recetas, pueden estar enterados, pueden... Es que uno con el pan puede hacerlo de tantas formas. ¿Pan se puede comer de tantas formas? ¡Como solo! Deja embalador. ¡Como solo! Otra vez, hola. Hola, hola, hola. Bueno, para... Nos van a... Ahora queremos que ustedes... Nos manden... Sus... Re... Sus recetas. Sus recetas favoritas para también nosotros hacerlas. Hacerlas. ¿Sí o no, Gua? Sí. Puede ser de postre o de almuerzo. O de sal. Muy bien. O de sal. Ahora... Vamos. Miren cómo cuida a Macarena. Miren cómo cuida a Macarena. Miren cómo cuida a Macarena. ¡Hola, hola, hola, hola! Está bueno ese cuidador de Macarena, ¿no? Está bien protegida con un... ¿Qué? Con una muralla de poder. ¡Tampoco! Bueno, desvía usted pues del video. Oiga, gracias a Betoel Producciones, a Laurita Naranjo. Por esa intro nueva tan bacana. ¿Qué pasa? No entiendo. ¿De qué? ¡Quiero comerme mi pastica! Amor. Chao. Desvíase. Chao, chao. Chao, chao, chao. Ay, mi amor. Vida. A ver. Ha dormido mucho. No he dormido nada. Me acabo de acostar. Bueno. Vida. Ya. Ay, ya. Voy a darle la compotita a la niña. Ay, amor. Cinco minuticos. Y esos cinco minuticos se van a convertir en seis minuticos. Amor, qué horror. Bueno. Oigan, chao. Los queremos. Chao. Pendientes. ¿Qué tal les pareció la intro? Pendientes aquí, nos escriben, se suscriben. Nos cuentan cuáles son sus recetas favoritas para nosotros hacerlos. Y qué tal les pareció la nueva intro. Chao. Besos. Los queremos. Buenas noches, papi. Yo creo que estás enferma. ¿Yo? ¿Te has dormido un ratito? Sí. 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 Sí.